Hola amigos, hoy vamos a hacer la fotosíntesis en 3D Para hacer esta maqueta lo único que vamos a necesitar es una caja más o menos pequeña o mediana Y muchísima imaginación, ok? Muchísima imaginación Lo primero que vamos a hacer con esta caja es cortar la parte de enfrente y como el techo O sea, las alitas con las que tú tapas la caja La idea es que te quede más o menos de esta forma O la idea es que te quede de esta forma, así es, le quita el frente y la parte de arriba Luego no vayas a botar el frente porque vamos a utilizar una parte para tapar estas aleticas Vamos a colocarle como una especie de suelo O sea, así La idea es que quede, o sea, que se vea presentable, ok? Y luego vamos a utilizar lo que sobre para hacer el suelo de nuestro proyecto Donde va a ir la matica o la planta, ok? Tú verás, tú verás O sea, es decisión tuya si le quitas esta parte o la dejas En mi caso la voy a quitar, ok? Lo único que yo voy a utilizar en sí es la parte de atrás y la parte de abajo de la caja ¿Sí ves? La idea es que más o menos te quede de esta forma, mira Donde vayas a dejar la altura de la planta, ahí va a ser donde vas a hacer el corte Y lo que te estaba diciendo, estoy tapando la parte de abajo pues para que sea presentable Esta parte fue la que quité ¿Sí ves? Mira Y aquí va a ir el suelo Y aquí, esto es lo que te estaba diciendo Donde va a ir el suelo, hasta ahí va a ir el corte Es decisión tuya si quitas el otro lado o lo dejas así Entonces, lo que sí te voy a recomendar mucho es que antes de continuar con el proyecto Vayas adornándolo, ok? Con eso no vayas a esperar a que esté ya todo, todo Para comenzar a limpiar y a pintar Porque se te va a complicar un poquito más, ok? ¿Listo? Entonces Lo otro que te voy a decir Si es, mira, aquí ya Esto va a ser mi base de mi proyecto Solo falta el suelo Y lo que te estaba diciendo Voy a primero que todo, voy a adornar Si vas a utilizar el cúter o el bisturí para hacer los cortes Te recomiendo mucho que cuentes con la colaboración de un adulto responsable Porque al cortar el cartón no es muy fácil Te puedes lastimar Y listo chicos, ya comencé a adornarlo Si ves, ya el piso lo pinté O sea, lo pinté no Lo forré con tela verde Y lo mismo hice con la parte del cielo Lo hice también con tela Si tú no cuentas con tela Puedes utilizar papel o foamy O lo que tú quieras El material que tú desees Como ya adorné el suelo de mi proyecto Y ya tapé este huequito Ya comencé a ensamblar mi proyecto En esta parte lo voy a dejar de últimas, ok? No te preocupes si no ves que no le coloco nada Ahora bien, para comenzar a hacer la planta Voy a reutilizar estos palitos de balso Porque lo que te digo Lo que quiero es que quede como en 3D Anteriormente había hecho un video Mostrando la fotosíntesis Pero como una especie de folleto Esta vez lo quiero hacer en 3D Que sea como más chévere Más espectacular Que sea como más impresionante Diría yo Si te das cuenta Lo que estoy haciendo Es como una especie de arbolito Y le estoy pegando diferentes pues las ramas Para las hojas pues Tuve muchísimos conflictos Porque no sabía como hacerlo Entonces lo que hice Fue con una perforadora De un hueco Hacer como estas bolitas Y comenzar pues a pegarlo Pero tú lo puedes hacer De la forma en que tú quieras Puedes hacer hojitas Puedes hacer lo que tú quieras Iba a pintar el palo Pero pues no Quiero que se vea Lo más artesanal posible Pero lo más profesional Que se pueda ¿Ok? Lo importante es que la información Se vea clara Entonces en este momento Tienes que decir En qué parte de tu proyecto Va a ir el árbol ¿Ok? Por lo general Déjalo un poquitico O sea No tan centrado Déjalo un poquitico Corrido hacia un lado Pues para que te quepa el sol Te quepan unos rayos Te quepan pues unas flechitas ¿Ok? Tienes que tener muy presente El que El espacio Y también tienes que dejar espacio Para el título Si te das cuenta Yo lo coloqué Más o menos Un trichitico tirado a un lado Y además Lo que hice fue Como adornarlo aquí Con un poquito de foamy Pues para que se viera Como irregular el piso El piso no es tan recto Pues no debería ser tan recto Para el sol Lo que voy a utilizar Es un pimpón En mi caso Voy a utilizar Esta bolita de rolón La voy a pintar Y listo Este va a ser mi sol Lo voy a colocar en esta parte También quiero que sobresalga Para eso Lo que voy a hacer Es pegarle un palito Y luego de eso Pues lo voy a pintar de amarillo Y listo No hay problema No hay lío La idea es que más o menos Me quede así Le coloqué una parte O sea Le coloqué como un dientecito Si ves En la parte Pues para que tuviera más firmeza O sea Como para que no se me moviera tanto Las nubes Lo que hice fue Pegar una sobre la base del proyecto Y la otra hice lo mismo Le pego un palito Si te das cuenta Como se ve la sombra Detrás del proyecto Me gusta ese juego de luces Que está tomando mi proyecto Para las raíces Lo que hice fue Con un pedacito de cartón Pues lo que hice fue dibujarlas El problema va a ser cortarlas Pero la idea es que más o menos Te quede de esta forma También que sobresalga Sobre el proyecto Que se vea como Que se vea como Pues como en 3D Si ves mira Si te das cuenta Que con la luz atrás Se ve súper chévere La luz O sea La raíz Ese es el efecto Que yo quiero hacer Sobre mi proyecto Mira aquí Ya fijé el sol Como te estaba contando Le hice una uñita Como para que tuviera Como más soporte ¿Ok? Las flechas Vamos a hacer lo mismo Mira aquí Por ejemplo Hice la flecha En un color brillante O sea La idea es que resalte Y le coloque Un palito Entonces Lo voy a colocar acá Más o menos En esta parte Y ahí va Pues Lo suficientemente grande Tienen que ser Las flechas Porque ahí va a ir La información ¿Ok? Tienes que hacer Una flechita Para cada información Te recomiendo mucho Que utilices Todos los brillantes Como te estaba diciendo Si ves mira Aquí ya coloque Los soportes De las flechas Aquí coloque minerales Agua Luz solar Dioxinero de carbón Oxígeno Me falta la glucosa Pero pues ahorita La pego No hay problema Quiero que te des cuenta Lo chévere que quedó Aquí esta parte La dejé Pues para colocar El nombre del proyecto Que va a ser La fotosíntesis Y como te estaba diciendo Al principio del video En esta parte Voy a adornarlo Y listo O sea voy a pintar Esta parte Lo va a colocar Fonny de pronto café Y creo que esto Ya es el final Del proyecto Espero que les haya servido La información Amigos Háganlo Es muy chévere Se ve muy bonito Se ve increíble Yo creo que es De los proyectos Más bonitos Que he hecho En este canal Es muy informativo O sea Es No es sencillo Pero es muy chévere Espero que les sirva El video Amigos Les agradezco Mucho la visita La compañía El apoyo Si tienen alguna idea Que quieran Que yo haga en el canal No duden Escribir en el cajón De comentarios Y estaremos Pues interactuando Con ustedes Amigos Les deseo un feliz día Cuídense mucho Y hasta luego Chao Cuídense Chau Chau Gracias por ver el video.